bienvenidas al sorteo de verano el sorteo será el día 22 a las 2 en directo en nuestro directo correcto vale que vamos a sortear se va a sortear todos los premios que no han sido reclamados durante el año la temporada 20 de 10 no 20 premios de 10 euros que no tienen que hacer para participar no tienen que si no quieren seguirnos ni compartirnos ni comprar que sus amigas se apunten a nosotros como tenemos que pedir es algo vamos a pediros que en los comentarios nos dejéis un tejido y un proyecto me parece o un proyecto con el tejido que lo haríais que sea nuestro hasta luego nos vemos bienvenidos al sorteo de verano estamos en sueño entre telas y son las dos qué dices eso porque lo hace siempre pero eso no es eso de los directos vale pues entonces vale vamos a empezar con serias bienvenidas al sorteo de verano a ver que sabes que vas a decir no no lo de siempre vale no lo de siempre no lo de siempre nada Gracias por ver el video.